Tengo un precio en mi cabeza, ya no sé qué hacer Todas las noches pienso, ¿cómo sale? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? Me quiere matar, me quiero morir Cuando tú no estás cerca de mí Yo te quiero solo pa' mí Hoy es noche, hoy es paz Él no me deja de paz, él no me deja de paz Pero yo no me deja de paz Él no me deja de paz Él no me deja de paz Él no me deja de paz La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla al frente de mi padre se quito orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena te amo con el spray En PR a mí me quieren como a Cowboy en LA Y dime algo Si yo me muero y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena te amo con el spray En PR a mí me quieren como a Cowboy en LA Tanto palo y tanta corta viene el corazón Para el pato descansa el seco y a su familia perdón Ya nada más si los quiero paso por inmigración Si los quiero te amo con los guardián te di pa' prisión Te mataron de allá pero el tío en mi memoria Si Miguel te lo hizo va a violar la probatoria Mi rifle como yo aquí tiene toda historia Mi cuarentena se me opone y mi corta en la zanahoria Tanto dinero dicen que hice un pacto con el diablo Y con los chóticos y con los federales yo no hablo El ambos tiene más caballo fuerza que un establo Y muchos me aman y muchos me odian como Pablo Casando con los drones como si estamos en Irán Soy de PR pero el rifle a mí es alemán Seguimos científicos de ver mil tres canales Yo creo en Cristo pero ahora siempre que les dan Ocho de la mañana ya estamos de pie La vida con la muerte negocié Muchos se me miraron porque confié La cuarentena es en mi Biblia porque me da fe Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como quinto Y los tickets bajando y los kilos subiendo Caballo si es como el guaso me va a morir riendo El 27 de y tu sangre roba mi alimento Con tu cabeza ya hay un precio andando de cuento De carro a carro pa' que uno rebote los fragmentos La verdad que el dinero vaya si quedo muerto Pero un hipo que traje con la hacha de homicidio Y vamos a ver si lo vamos a ver como suicidio Pero están millonarios sobre tu partidio Yo mismo me miro en el internet y estamos envidios Si, como a copy Ese culo sabe que es party Dinero fácil como Mike, easy money Yéndome muero sin explotar del choli Cabrón yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos No quiero conocer olazo La envidia tuya por el picho me la paso Mucha ropa original pero tu eres fake Mi flow está diabólico como los tres seis Cabrones conmigo se tienen que joder Sin ir a Cuba, la cubana, pregúntale a Fidel Yo no hago caso Tengo mil tatuajes en los brazos Y no quiero conocer olazo La envidia tuya por el picho me la paso La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mi bares es que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena pegamos con el free El PR a mi me quieren como a Kobe en LA Estaba pal barrio, pal punto, pal los difuntos Palos panas presos pero siempre junto Palos que no chotearon e hicieron tiempo Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora Palos que fuman y están bebiendo Y hasta palos que andan hueliendo Palos calleful que le siguen metiendo Y pa' to' el que esté jodiendo me copia Palos del wey sacao y el budín de esquina Y todas las titeritas que maquinan Palas que se escaparon y se perfumaron Y hasta los pantisitos se combinan Palos que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangar otro día Pa' to' los que fumamos y nos emborrachamos Y si cojones no tienen lo que nos digan Palos que se medica y le pican la vitamina Yo pues sin mi gasolina Baile típico de marquesina Pa' que su descarga odioso con la menos fina Palos que la disco la tienen lista Y están perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que viran el cuello como el exorcista Pa' las coche bomba y las más sanitas Y a las que se les nota en la carita Los muchos que han bailado aunque se resistan Y se la siguen dando en la más santita Pa' las que culean y los que perrean Pa' los de la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los real y que nos frontean La cadena con la cara es Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mí parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby Yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena te amo con él es free En PR a mí me quieren como a Kobe en LA Tú vas a rogarme con que hay par de pacas mordia dentro del Jacket Moncler El respeto y el retardo voy yo no lo compré Estos cabrones se morderon desde que me ran No quise frontearle ni a los que subestimaron Un saludo a todos los bandidos que meten mano Las baby se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena te amo con él es free En PR a mí me quieren como a Kobe en LA Ando con los astros pa' robarme los señales Pero a mi fue nunca les sale Caminando cuando cabrón los pedales Se pira en Powerade Charlie Y ya en este rating Powerade Gonzales Pero A mi manera fue la calle de sabios brega Sonando en todas las barberías Y con la hipoteca Dicen como este cabrón todo lo peca Aprendo que los hermanos son hermanos y los colegas son carregas La cadena con la cara es Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla de mí parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena te amo con él es free En PR a mí me quieren como a Kobe en LA O nos vamos a la ilegal Esto es negocio pa' nos locos a personal Y yo sé Que hoy día estás aquí mi pana Y no sé Si por Bravo no estás mañana Que es lo que quieres Yo sé que tú quieres Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Eso glotón verás tu final por la ambición La ambición es el primer paso a la traición Si señor Por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre No dañes tu récord pa' con un anormal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego En vuelos donde no existe el arreglo ni el consuelo Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrillas Desde Carolina hasta La Puntilla Mucha guapería con babillas Esto es puertorro puñetas desde las Antillas Los maleantes que guarden los cañones Porque hoy se baila con cojones Ulua y Rome cocinando reguetones Con aceite de freíra y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con to'a la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con to' los nudillos A lo Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe la barra Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa'l carajo los charts La verdadera copa es tener a to'a la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat Nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En esta pendeja Tirando lírica Soy el cabrón, papá De tu fucking papá Lo tuyo es wah-wah-wah Lo mío es ratata Tú eres una cebra Y yo soy white lion pa' Y dime algo Si yo me muero Y tal vez no me salvo Pero si tienen cuatro babies Yo tengo seis Y nunca es ley Las babies se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena pegamos con el spray En PR a mí me quieren como a COVID en LA Currían los golden Y la retro 12 Cuando se leen el 9 Y le dan pausa Pero la movie sí gameplay Estos cabrones a mi flow le dieron copy Los diamantes bajo cero Las mujeres mueven el culo Como si fuera un putero De la nueva soy el primero Que lleva chatando en los billboards Cabrón un año entero Little fuck Cuchiquen Cuchiquen Manga el bitch Todos los míos gan Aquí te estrellamos Como hice Con el canal Tengo una Ivy Que hace más chavo Que esto es en OnlyFan Y cuando me agarra el peine Le meto un culetazo Si tu novio no te la ma el culo Que te llena el taqueazo Dos redobes en un brazo Y la envidia tuya Por el bicho me la paso Cabrón con la cara de Jesucristo Y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla al frente de mi padre Se quito orando Y si ellos tienen cuatro babies Yo tengo seis Y nunca es ley Las babies se pegan como si yo fuera Drake En la cuarentena pegamos con el spray En Perda a mí me quieren como a Kobe Look I need that real love Talking Bobby Bitty Wait And I keep you with me I don't got no girl I'm picky Cause I gotta know you with me Cause she can get sticky Yeah That's why I keep it glizzy Ride a rap with my city Just in case I see a Dizzy My bitch ride everything Good then Alexander Range Come from a broken heart She got the final dance Small peanut butter rain Eleven caries on the ramp I spoil my bitch Fits that love don't cost a damn I turn it Run at a Louis store With your Louis first Calling me two girls Honey blind hit Big dog Nice heaps alive Bag out of time Stitch You know how to pick So I hopped out the pool And I hopped in pursuit Like it's Big Poppy Low Star Bitches running ro-ro Look up my face is on the post though You don't got no ring That's the time Baby swing me high La cadena con la cara de Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mi padre Se que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby Yo tengo seis Y nunca es ley Las babies se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena pejamos con el leprey En P.R. a mí me quieren como a Kobe en L.A. All rock with a lock I can't really rock Teardrop on my homie Fick he caught up by No de hell I'm a L.C. out on Instagram My skin being a brother Telling inside whip is really dead With her boyfriend sending drugs I think that nigga really dead No de hell I'm a L.C. out on Instagram Teardrop on my homie Fick he caught up by Inside whip is really dead Inside whip is really dead Ayy I told her God I do magic I bought that bitch and I banish Don't I bought my band like I'm dead No I'm a L.C. out on Instagram Look at the frequency But since the E.T.T. y'all Maddie my auntie she growlin' Get like a baby she growlin' I do my positive foolin' Yo Bro am I didn't make no way to shit All of my days I'm changed Let's just do it I'll be willing out like me I don't want to come back Bro am I didn't make no way to shit All of my days I'm changed Let's just do it I'll be willing out like me I'm a Cadena con la cara de Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ayy Cuando se arrodilla al frente de mi padece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera a Drake En la cuarentena pegamos con el spray En PR a mi me quieren como a cobing en ley Drop it to the floor, yeah boy Just pedal to the floor, ayy Floor it and I run over all your clothes You left at my place We met on my space I loved your face Invited you to my place It went down in my place That's when it all went wrong Now I'm tryna right my wrong She had to go and break my heart Now I gotta make this song Bitch fuck you, hate you for life I made a mistake tryna make you my wife Slip from a blade full of pain, full of hate Take 21 cuts like bitch it's a knife Now you say I'm trippin' right They shoulda ended up different, right? Really shoulda kept my business Now I gotta set fires the hells What you burn in the distance, yeah? Dumb bitch I don't care I hope you die scared Now in there I'm not there La cadena con la cara es Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ayy Cuando se arrodilla al frente de mi padece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera a Drake En la cuarentena te amo con el spray En PR a mi me quieren como a Kobe en LA I can still remember Trying to shop a deal From Taco Bell to TRL I climbed the billboard charts to the top until As fate would have it Became an addict Funny cause I had pop a pill But they said time to tell If I prevail And all I did was Put on his nails In my eyelids now I'm seeing diamond sales Like I'm in Zales Without a doubt by any means I'm wrapped with skinny jeans I couldn't do anything In them I be splitting seams Of denim when I'm splitting schemes Which really means No advance a plus To squeeze it in between You sleep on me Cause you're only fucking living In your dreams Not even when I'm on my death bed Man I feel like Ed It isn't time to drop them I get So why would I quit The thought that I would stop when I'm dead Just popped in my head I said it then forgot what I said It isn't I care about Jesus Christ and I care when I leave Hey Cuando se arrodilla al frente de mi padece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera a Drake Que en la cuarentena te amos con el esprit En perder a mi me quieren como a Cowie en LA Worry sick, I'm sick of worrying It's just a worrying I'd rather bury them I'm talking fake friends and skeletons Early morning show the rugs The lawyer sounded celibane I'm never settling And the shit get darker than my melanin At the crib all by myself This shit be caving in Scrolling through my collar My emojis, I'm saving them Demarred off the beach with my hoas But I favorite them That butterfly emoji hold me down And all my babies done Broke with D in the face when fish away He got the K on him I brought bread instead of watching niggas Break down They said a couple bitches too Like I'm from Cape Town Know their position You know I saw with the face down I'm never content Jamila, I'm gonna get it for Quinn I'm making this pants And me just since I'm dropping the top Not ten for the win I'm dropping the top Cause bro trying to spin She's dropping the top She's back again Fuckin' she at the crib again I let it slide when I really should've slitted After all the shit I did The guy didn't repay me back Now following my reel Tell me what type of payment is that I'll put that on my kid In my trust La cadena con la cara de Jesucristo Y me cuida cuando salgo Ey Cuando se arrodilla al frente de mi padre Sé que estoy orando Y si ellos tienen cuatro babies Yo tengo seis Y nunca es late Las babies se pegan como si yo fuera Drake Que en la cuarentena te amo con L.A. 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 Pequeña mamá y yo Niña novia de ese brillo No me esperas Busqué diez oleados, nena Aunque llueva Tú serás Busqué diez oleados, nena Come on Come on Come on Come on Come on ¡Suscríbete al canal!